Llenas talento, cultura, manos bonitas y estudias francés Cantas, actúas y pintas, escribes poemas, todo lo haces bien Has nombrado artista, lo sé, si te notan la cara, tienes mucho poder Durma aquí abajo y verás, cómo cambia tu vida, es muy fácil en la alma Eres la reina del pop, la diva sin hombre, el mundo del sol Eres facturas y alcohol, una foto borrosa, la flor y el sol Piensa en qué vas a gastar, todo ese dinero que vas a ganar Tú sabes que en tu camino, te aplaudo, te miro y te escucho también Nunca olvides quién te ayudó, quién estuvo contigo y con el que enseguida Y no dejes que nadie al pasar te mire a los ojos, tú debes mirar Tú eres la reina del pop, la diva sin hombre, un montón de ilusión Tú eres facturas y alcohol, una foto borrosa, la flor y el sol Eres la reina del pop, la diva sin hombre, un montón de ilusión Tú eres facturas y alcohol, una foto borrosa, la flor y el sol Tú eres la reina del pop, la diva sin hombre, un montón de ilusión Tú eres facturas y alcohol, una foto borrosa, la flor y el sol Una flor y el sol, una flor y el sol Una flor y el sol Tú eres forza y alcohol, una flor y el sol